Mi cauda, mi canto es un lamento Ay, ¿por qué estoy enamorada? Y no soy correspondida Dentro es nada, esto es por dentro Tu cigarrillo me acompaña a la visión Igual que tú no tengo cierta el amor Tus manos llegas de mis arco de Por el riesgo al corazón dañando sentimientos Como mi una cena yo a las 15 y 24 Yo dormido de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No voy a decir pero quiero un beso Te insino a aliviarnos las penas y curar el nuevo de cama Tantito Me besaste con el día para que vuelva mañana Ya estoy jugando Papi, me siento el juego Ya está la justa, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Soy de la pura, aquí en tu cuerpo No, 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 no No, 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 no Gracias muy, muy mucho Y vamos a celebrar